hola hola y bienvenidos a otro vídeo es un total al menos de dos minutos o eso intentamos el día de hoy les voy a enseñar cómo configurar sus hotkeys para que se cambien dependiendo del personaje que estás usando estas son mis hotkeys del paladin yo sé que esto es mucho ya lo saben pero también hay muchas personas que me han preguntado aquí me conecto con el druid y se pueden dar cuenta cambiaron las hotkeys y dice sus hotkeys han cambiado a la crónica el nombre del char me conecto aquí con el knight y cambiaron de hotkeys y cómo se hace esto esto es muy fácil te vienes aquí en configuraciones por aquí están los generos hotkeys y se pueden dar cuenta que aquí está mi nombre el nombre del char de este personaje y aquí están los demás por ejemplo está crónix eduardo llanes hay demás o vídeo archivados el esplenda bla 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 lo que tienes que hacer es hacer un pequeño ejemplo nos vamos a conectar con primo norte pueden dar cuenta que me pusieron las hotkeys del night no se cambiaron qué es lo que tengo que hacer es vengo aquí y estas son las hotkeys de este charcito no se llama primo norte lo que hago es le voy a renombrar y le voy a poner primo nombre primo norte perdón le pongo primo norte ok y activo esto esto lo deben de tener desactivado ustedes lo activan auto switch hotkey present y listo entonces ahora que yo me conecte a primo norte ya van a cambiar las hotkeys de nuevo listo y ese es el tutorial es como cambiar las hotkeys para no tener que andarle picando control j y cambiándolas manualmente espero que les haya gustado que saben que yo los quiero muchas gracias y adiós